Música Muy buenas tardes, ya estamos aquí en Rocópolis, la ciudad del rock, esta tarde felices y contentos con nuestros amigos de Nostalgia Urbana. No, ahora tenemos un montón de grupos. Ya no puedo hablar, ya me cansé de las escaleras, pero bueno. Tenemos a Nostalgia Urbana y tenemos a nuestros amigos de Street Blues, pero también tenemos aquí a grandes leyendas del rock mexicano, está con nosotros el maestro Francisco Amaya del grupo Síndrome. No, come gente, no mata gente ni come gente, solamente los trastorna de la mente. ¿Trastorna o perturba? Ah, solamente los masturba. Tenemos también al grupo Plata de Ley, a nuestros amigos Los Cafés también, que tuvimos ahí una pequeña confusión, pero bueno, ahorita vamos a... Vamos a disfrutar al grupo Nostalgia Urbana y ahorita platicamos de qué se trata todo esto. Rocópolis, la ciudad del rock, yo soy el Juan Hernández y ellos suenan así. El Juan Hernández es un número humancito de ventinos, y luego nos va a disfrutarle. Cada amanecer ¿Por qué te tocaré? Si no fue, tus amigos nos buscan La sociedad se burla, mamá que está llorando ¿Quién se está rogando? Se pasan los días tirados en el suelo Los ojos rojos, la ropa desbarrada Todos lo miran con reprechancia Pero nadie sabe lo que a él le pasa Él es un mar Nada a punto de no caer Arrojado de soledad Nadie le puede salvar Todo está gritado Nadie te dio la mano Una mano está sufriendo Él está muriendo Él seguía Él seguía Él seguía Él se siente Él es un humano Él es un humano Él es un hombre Él se us Vuelta al amar y sé, porque le tocó a él, mi destino fue Sus amigos lo buscan, la sociedad se burlan La madre está llorando, él se está drogando La mirada perdida, su mente va ganando Y fue que caiga el cielo, el mundo lo va arrastrando Y en aquella esquina, el mundo está mendicando Un corazón de escudo por siempre va sacando En un lejano lugar, unos ojos inundados Por una madre que sigue esperando Por una madre que sigue llorando Por una madre que sigue esperando La madre que sigue llorando Un fuerte aplauso para Nostalgia Urbana También fuerte aplauso, gracias Rocopolito Muchas gracias, no te me vayas a caer, ten cuidado Muchas gracias muchachos Nostalgia Urbana, ¿cuántos años ya en la escena del rock mexicano? Por favor Exactamente 20 años ya 20 años, ¿ya tenemos alguna grabación? Sí, tenemos 3 grabaciones ya que andan ahí arrumbadas ¿Las encontramos dónde? Las pueden encontrar en el Chopo Ahorita ya están en Youtube Y próximamente esperemos que ya las podamos esplendar más allá Muy bien, ¿en las redes sociales? Pues nada más Youtube, Face ¿Ya tenemos videos ahí también? Unos cuantos, así al 100% pero ahí están Ok, tenemos saludos para Esli Méndez Hernández Saludos a la banda de Xochimilco Marisán, ¿son de Xochimilco ustedes o dice Palapa? Xochimilco y Tapalapa Orgullosamente Xochimilco y Tapalapa Marisán, saludos desde Toluca, México Xochitl Dioniso, saludos desde Chalco Richard Camila Cruz, Chicoloapan con Nostalgia Luis Mialcocer que chingue a su madre en la América ¿Por qué? Joder Mayor Alvarado, Alvarado Ven los cigarros de Chera, ¿los quieren? Ismael Santiago, ¿quiénes son los que están tocando? Nostalgia Urbana, ya los anunciamos Silvia, ya llegué a banda Saludos desde Corona, California Flor Cisneros, saludos a Rocópolis En especial a Juan de Randes, Gia Y a Spong, si va a estar el síndrome Aquí está la malla, ya Ahorita lo vamos a presentar José Luis Rojas, saludos desde Catepón Lobo Híbrido, saludos Rocker, el Máster Juan de Randes Ahí estamos, Lobo Híbrido Vamos a seguir disfrutando Esta tarde aquí en Rocópolis A nuestros amigos Nostalgia Urbana Yo soy el Juan de Randes Ellos sonan así Pronto tú te irás No lo puedo creer El amor que empezó conmigo quedó en una tarde sin ti No quiero pensar No quiero pensar en el que pudo ser Pero el destino habló y solo nos dejó recuerdos de ayer Solo te digas Solo te digas cosas, saludos amor Recuérdame por favor No me digas que no te he hecho buena suerte Que te acompaño yo Solo me resta decir que te vaya bien Lo atrás de no disfrutarme porque lo nuestro fue Tu mirada amor Tu regalo de Dios Trataré de buscar un nuevo querer Pero tengo miedo amor de que mi corazón se vuelva a poder Pronto tú te irás Por el atardecer Un beso será Dios que el destino marcó Y una despedida fue Solo te digas cosas, saludos amor Recuérdame por favor No me digas que no te he hecho buena suerte Que te acompaño yo Solo me resta decir que te vaya bien Lo atrás de no olvidarme porque lo nuestro fue Tu gran amor Tu gran amor Un regalo de Dios Solo te digas cosas, saludos amor Recuérdame por favor No me digas que no te he hecho buena suerte Que te acompaño yo Solo me resta decir que te vaya bien Lo atrás de no olvidarme porque lo nuestro fue Tu gran amor Un regalo de Dios Un gran amor Un regalo de Dios Un gran amor Un gran amor Un regalo de Dios Nostalgia Urbana 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 Dime, niña linda, solo una vez Y dime que no soy digno de tu querer Ahora no me digas que no me amas Y me daré la media vuelta sin mirar atrás Aunque este dolor me destroce el alma Ahora no me digas que no me quieres Tu capricho de niña tonta ya no te detiene Y de tus ojos lágrimas amargas te desgarrarán Ahora no me digas que ya no te vuelvas Y aquella luna, aquella estrella cruzando el cielo Y aquel de besos, aquellas caricias y aquel cerello Y un día linda, solo una vez Van aquí en Rocópolis, la ciudad del rock Ese fuerte aplauso para ellos, por favor Que se vea que el rock mexicano está más unido que nunca Ese ruido que se está metiendo, ¿de qué será? ¿Será el bajo o qué será? ¿Sí le llega ya, ingeniero? Ok, bueno pues vamos a, hacemos otra Marisela Velasco, chingón, mi Luis Y tenemos muchísimos saludos Rocío Barbacho, saludos Nostalgia Urbana Y a Guillermo González, saludos A Rolita de Mil Rojas, Rojas y Termina de Cristal Saludos al Guapo Conductor y Nostalgia Urbana Y eso que no me vestí bien Ay, eso que no me he puesto mis lentes, aguanten tantito Y verán la sorpresa que les tenemos Marisela Velasco, te mando saludos Luis Giovanni, Marisela Lenker, Monjarras Y a Rock, saludos desde Arkansas A ver otra vez Lenker, Monjarras, Y a Rock On Saludos desde Arkansas Guillermo Lara, saludos desde Nicolás Romero Radical, Sepol, Nostalgia Urbana Rifa, Xochitl Garza Saludos para todos Chilanguita, Gaby Los amo Nostalgia Urbana Saludos desde Nueva York Felipe Brado, Chirita, Rolita Saludos a Rod García Ya está presente Fidel Márquez Saludos Marisela Velasco Te quiero un chingo, amigos Muchas felicidades, éxito Arturo G.C. Un saludo cordial desde Huota De Jiménez, Oaxaca Claro que sí Eloy Martínez, Tlapa Saludos a todos Muy buena música para escuchar gratis Gracias Diana Vamos a seguir Ahorita mandamos a los Vamos a seguir disfrutando Su música, maestro, por favor Ellos son Nostalgia Urbana Aquí en Rocópolis La ciudad del rock Vamos a complacer a la banda Por ahí pidieron Mil Rosas Rocas Claro que sí Va para todos ustedes Esto dice más o menos así Mil Rosas Rocas Que cayeron del cielo Y él espera Que llegue el invierno Otro día más En esta ciudad En esta ciudad El escopo en la mano Mojada de tina Irinalando su vida Poco a poco Se está drogando En una alcantarilla Vagando por las calles Gritando para risa Ganándose la vida En una pequeña esquina Cargando los años Viviendo deprisa Sus padres lo dejaron Llegó muy pequeño Y aprendió a vivir Él está un bello en cero Y una mañana Lo despertó Ya se murió Y se lo llevó Nadie le lloró La sociedad lo mató Que se murió Que se murió Un ángel bajó Y mil Rosas Rocas En su tumba dejó Doce años Intentando la vida Y una infancia Que nunca vivió Pasó y soñaba Con rosas rojas Me pasaba el tiempo Temprano en el alba Con dos padres Que le dieran amor Y una mañana Lo despertó Ya se murió Y se lo llevó Nadie le lloró La sociedad lo mató Ya se murió Un ángel bajó Y mil Rosas Rocas En su tumba dejó Y mil Rosas Rocas En su tumba dejó Y mil Rosas Rocas En su tumba dejó Fuerte, fuerte el aplauso para Nostalgia Urbana Tenemos una sorpresa, por favor Préstame tu micrófono No, préstame tu micrófono por acá Y les tenemos una sorpresa Vamos a pasar a nuestra amiga a la chinalira Creo que es el Ah, ingeniero El que está haciendo ese ruido Es el monitor Pásale, China Pásale Vamos a darle un fuerte aplauso Aquí a nuestros amigos De Nostalgia Urbana Y recibimos con un aplauso Fuerte a China Lira Por favor ¿Ya está prendido? Sí, ya está prendido Bueno, banda Pues venimos aquí A promocionar el evento Que va a estar El domingo En el Centro Cívico de Catepec No se lo pueden perder Por supuesto Va a estar el maestro Juan Hernández Y muchísimas Muchísimas bandas más Invitadas Como pueden ver Y bien Este Hoy vamos a demostrar Que el rock mexicano Está más unido que nunca Y bueno Les vamos a tener una sorpresa O más bien varias sorpresas Vamos a A pedirles a nuestros amigos De Nostalgia Urbana Si nos toca ¿Otra bolita amiga? Ok Y entonces Pues todos los grupos De Nostalgia Urbana Y nuestros amigos De Strip Blues Que están anunciados Esta tarde Se dieron Dos o tres minutos De su tiempo Para que Plata de Ley Y los cafés Se echen una media rolita Una rola Y el síndrome del punk También que está aquí Con nosotros El maestro Amaya Letede Vamos a darle Un fuerte aplauso Al maestro Amaya Letede Y se quedan Con Nostalgia Urbana Vamos Claro que sí Siguiente tema Va dedicado Para toda la banda Rock and Rollera Aquellos Que se quitan El maquillaje Para dar paso A la persona Esto se llama Payaso Dice más o menos así Con la cara pintada De vagón En cambio El camión A su parque Con bolsas en los ojos Refleta de sueños Que llegaron tarde La mirada Hacia el cielo Lástimas en mis ojos Por recordar a ti Y le pide a Dios Que le pide el dolor Que hay en su corazón Y me pregunto Por qué Por qué Por qué Él está llorando Su color de alegría Que el payaso Está llorando Y me pregunto Por qué Por qué Por qué Él está llorando Su color de alegría Que el payaso Está llorando Con la cara pintada La sonrisa En la piel Y la mitad De triste Oculta En tu gran color La pena En el viento Y con tantos chistes La mirada Hacia el cielo Lástimas en mis ojos Por recordar a ti Y le pide a Dios Que le quite el dolor Que hay en su corazón Y me pregunto Por qué Por qué Por qué Él está llorando Su color de alegría Que el payaso Está llorando Y me pregunto Por qué Por qué Por qué Él está llorando Su color de alegría Que el payaso Está llorando Y me pregunto por qué, por qué, por qué él está llorando Simbolo de alegría que el payaso está llorando Y me pregunto por qué, por qué, por qué él está llorando Simbolo de alegría que el payaso está llorando Me está llorando Me está llorando Gracias Ese fuerte aplauso al Grupo Nostalgia Urbana Y pues vamos a presentar aquí a nuestro amigo A mi compadre querido de la Maya LTV Salúdame Aquí está tu micrófono Ánimo, ánimo, delincuencia Vamos a ver si ya están listos nuestros amigos de Street Blues Por favor, para que pasen Pásale, plata de ley, pásale por favor Chindalera Por favor, nos dice de qué se trata esto Pues venimos invitando a toda la banda que está conectada Este próximo domingo 26 de mayo Al Centro Cívico de Catepec Vamos a estar festejando también el 40 aniversario de Rod Levario Y muchísimas otras bandas que van a estar invitadas Por supuesto, los cafés y plata de ley Aquí el maestro también síndrome Este, va a estar Juan Hernández, Hassel Rebel, Sam Sam, Leprosi Todas las bandas están 100% confirmadas Así que no se lo pueden perder En un momento también vamos a estar allá en Indios Verdes Con Sergio Es el último día de preventas para toda la banda Que se quieran lanzar para allá Pues están invitadísimos A ver que Maya invite por favor a toda la banda Pues ya saben, este, cordialmente invitados todos los podridos Vamos a regalar 10 pases Para todos los puns de la tercera edad Con credencial del IME Este, garantizado Pasan ahí a la taquilla y piden todo Pun de la tercera edad gratis Ay pedo, yo pago ¿Los pases dobles o sencillos? Sencillos, sencillos Que sean dobles Bueno, dobles, total De todas maneras me la va a hacer de bronca el dinky No hay noitos Cordialmente invitados a San Cristóbal de Catepec En el Centro Cívico Ahí va a estar la plebe Y el síndrome del punk Que no mata gente Ni masturba de la mente Plata de ley, por favor Pues ahí los esperamos Los esperamos ahí en este En el Centro Cívico de Catepec A toda la banda rocanrolera Ahí los esperamos No falten Amigos, los cafés Sí, ahí los esperamos Centro Cívico de Catepec Los cafés Síndrome del punk Roll de barrio Plata de ley Y un chingo de bandas Lo mejor del rock mexicano Domingo 26 26 Ahí nos vemos No falten Los talos romanas Una aquí en Rocópolis La ciudad del rock Así Los talos romanos Olven Los talos romanos ¡Gracias! 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 ¿Dim bulínera! ¿Por qué chocaría? ¿Quién verás? ¿Así por favor vuelve a dormir? ¡Gracias! ¡Bulínera! ¡Gracias! ¿Qué es lo que está pasando? Ya no eres fiel, no he sido enamorado Ahora diga, diga todo tu amor que me sigues amando ¿Dónde está el amor que nació de nuestro interior? ¿Dónde están los sueños que prometimos hacer realidad? ¿Dónde está tu amor? ¿Dónde está tu amor? ¿Dónde está tu amor? Dímelo por favor, ¿dónde está tu amor? Ahora dime tú, con todo tu amor que me sigues amando Ahora dime tú, con todo tu amor que me sigues adorando Ahora dime tú, con todo tu amor que me sigues amando Fuerte aplauso a Nostalgia Urbana Gracias, gracias Maestra, muchas gracias, le agradezco de verdad que hayas estado aquí con nosotros Y pues vamos a anunciar a nuestro segundo grupo que tenemos esta tarde aquí invitado Nuestros amigos de Street Blues, si gustan pasar Muchas gracias Nostalgia Urbana, que el rock mexicano siga presente y siga adelante Pásate, tenemos saludos para Diana Gómez, saludos para Rocópolis de parte de Ibarro y Diana Emiliano Carretero Tepoz, saludos a la banda de Iztapalapa Cris García, saludos desde Xochirroquers, Emiliano Carretero Tepoz Tocan la rueda de la íntima frontera Diana Gómez, un saludo para los héroes de Cámac Sección, no dice la sección, Bosques de Turquía Ah, sí, sección Bosques de Turquía Cris García, todo el poder de Nostalgia Urbana Saludos mi buen Luis, Emiliano Carretero Tepoz Saludos a la banda de las minas de Iztapalapa Rafael Rocha, saludos ¿Me ayuda por favor? ¿Prendemos el otro micrófono? Arturo G.C., un saludo Bien corteado y chido para toda la banda de Rocópolis Almercio Juan de Aranz y Anostalgia Urbana Desde Huauta de Jiménez, Oaxaca Elías Moreno, ahora sí Bueno, antes que nada yo quiero mandarle un saludo muy especial A todo el equipo de nosotros que Conformamos a Roguen Las Venas Que él es uno de los que me apoyan ¿A quién quieres mandarle saludos? A su novia Un saludo para toda la banda rocanroleras Toda la banda de Xochimilco, de Tlahua, Estapalapa Toda la banda del Estado de México Pues banda, ya saben De por sí venimos a invitarlos a este próximo domingo 26 de mayo Al Centro Cívico de Catepec Al puro y buen rock and roll mexicano Muchísimas bandas invitadas Como ya habíamos dicho Vamos a anunciarlas más Tenemos a Plata de Ley, Ángel Urbano, Manto Negro Emigrante, Decino Perdido, Fugitivo, Carátula Otra vez, a ver, vamos abajo Es Plata de Ley, Arcángel Urbano, Manto Negro, Vagabundos, Emigrante, Convulsiones, Inquisidor Criatura, Carátula, Fugitivo, El Cino Perdido, Rabel Pong, Sam Sam ¿Y quién más me dice? Marcel, Leplosi, Criatura, Carátula, Fugitivo, Amaya, Juan Hernández, Roblevario Todas las ondas están 100% confirmadas No se lo pueden perder, banda Vamos a ver Y además precios módicos, ¿no? Precios populares Exacto, exacto La pre-venta ahorita está en 50 pesos Hoy es el último día de pre-ventas Vamos a estar en un momento allá en Indios Verdes En la Catedral de Roo, con Sergio Con Sergio ¿Este es de qué lado? ¿Dónde sale? ¿Qué salida es? ¿La A? Ajá ¿Es la salida A o cuál es? La H, ensalada H La letra H Allá en Indios Verdes Dentro del mercado Sí, sí, sí Y vamos a estar vendiendo ¿Pre-venta a 50 pesos? Los últimos boletos Sí, de pre-venta a 50 pesos ¿Mañana todavía es pre-venta o ya no? No, mañana ya van a estar en 80 Jean Eso ya no me gustó ¿Y el domingo? Híjoles El domingo, no el domingo Si no sé, 120 Hijo, y todo para que Maya se lleve todo el dinero Bueno, por algo es el padrino del punk, ¿no? Sí, él es el padrino Pues sí, pero nada más él gana de los punk Todos los punk están bien amolados Y en la Maya siempre gana un montón Felipe Bravo Bravo la vida, sin rock no es vida La droga solo son Algo dice Solo son El rock se lleva en el alma Bruno Flores Urbano Saludos a Nostalgia Urbana La canción de Payaso Sanbría Gordega Martínez Saludos desde Catepec Sergio Méndez Mondragón Sergio Elmonas de Xochimilco Miki Rami Saludos desde Iztapalapa Para Nico y Jimmy Vagancia Urbana Saludos desde Texcoco Manden saludos Sergio Galindo Saludos Banda Nos vemos el domingo En el 40 aniversario de Rodlevario En Ecate Rock Rosemary ¿Ya sabe que Catepec ya es Pueblo Mágico? Ah sí, claro que sí Apenas lo anunciaron esta semana, ¿no? Sí, se fueron juntando las letras de varios estados Y ya se juntó ya la letra de Catepec Pueblo Mágico Y al fin y al cabo En Ecatepec hay muchísimas bandas de rock y de punk Por eso está el cívico ahí ¿Verdad? Es el último bastión que tenemos de rock mexicano Eso sí ¿Y qué le vamos a hacer, Chinalira? Entonces vamos a invitar también a su página, ¿no? Ah, claro, también conéctense a la página Oficial de Rock en las Venas Van a encontrar lo que es mi logo El logo de Rock en las Venas Ahí dice es oficial Porque hay muchísimas otras páginas que dicen así Pero no Ahí también le damos sorpresas Regalamos boletos, discos, playeras A lo mejor cuando estamos anunciando los eventos Pues ahí viene todo, todo, todo Pues comuníquense con nosotros Aquí está Chinalira para que les regale unos boletos Les regale unos discos Les regale playas ¿Qué más va a regalar Chinalira? Pues de hecho anunciamos la tocada Y todos los discos de las bandas nuevas Que están surgiendo También ahí le damos calor a los eventos Bueno, entonces que se presente por favor El compañero de Rock en las Venas Saludos para la banda Y algunos ya nos conocen Soy el Bocho Parte de equipo de Rock en las Venas Allá de Xochimilco También de la banda Los Callejeros Saludos a los Nostalgia Urbana Que ya se rifaron Sigan, sigan la página Aquí van a encontrar Toda la información oficial Todos los eventos Las preventas También aquí con el equipo Las pueden conseguir Y pues los esperamos este domingo Y no hay que dejar que el rock muera A banda Claro, de ninguna manera Él es el Bocho Chinalira Yo soy el Juan Hernández Y se quedan con el grupazo Street Blues Aquí en Rocópolis La ciudad del rock Y ellos suenan así Ah, este es tuyo Bueno, sí No hay que dejar que el rock muera No hay que dejar que el rock muera Oh, yes, I know she's lonely, my baby Oh, yes, I know she's lonely She's done nothing but she's okay, my baby Don't let her be, 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 my baby ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El maestro de Street Bull Maestros, los felicito a todos, de verdad Hacen sentir el blues como debe de ser Y eso es la verdad lo más difícil En la onda de la música del blues Y de cualquier tipo y estilo de música Que se sienta que la piel se eriza Al escuchar el blues Si no, no tiene sentido la vida Los felicito a todos ¿Gusta agregar algo maestro? Un saludo a toda la banda A ver, te paso este micrófono Un saludo aquí a toda la banda De programa De Catepec Pueblo Mágico Desde Argentina, ¿de qué ciudad? Buenos Aires, Argentina ¿Me recuerdas de Carlos Gardel? Saludos a la familia Claro que sí, muchas gracias Maestro, por favor, agregué algo Muchas gracias por la invitación Antes que nada, estamos muy contentos de estar con ustedes aquí Ahora sí que se agra más espacios de esos Para abrir la música Saber lo que es el buen blues Saludos a toda la banda Y se siente Por favor, el nieto del blues ¿Qué onda? Pues yo, saludos a toda la banda Pues igual, bueno, saludos Gracias a todos allá en cabina Que luego nadie les agradece Entonces, gracias Les agradece Hola, le voy a Cachimba Saludos a todos Y pues a los de la otra banda Que también se quedaron de público Sí Un gran saludo a toda la banda Bluesera de la Ciudad de México Muchísimas gracias A Titanio Muchísimas gracias, Juan A Rocópolis, la Ciudad del Rock No, pues estamos aquí Tenemos muchos años conocerte Y es un honor estar aquí contigo Toda la vida Nos dice el teléfono, por favor Para contactar Para más informes Para el evento del Centro Cívico de Catepec Se pueden comunicar al 552377 7377 Ahí les vamos a dar todos los informes Para este domingo 26 de mayo En el Centro Cívico de Catepec También una forma muy fácil para ustedes Para poder adquirir los boletos Sería por vía depósito Por medio de depósitos Esa es la cuenta Bancomer El número de cuenta Ya no te lo envían allá en casa Es 4152-3131-6941-2066 Con el ticket que les den ahí en el Oxxo Se presentan en las taquillas del Centro Cívico Y ya van a tener su acceso Y Amaya Le van a cobrar el comercial aquí al camarada Vamos a mandar un saludo a los camaradas De allá de Los Ángeles, California Mexicanos del grito de rock Para los secos y mojados Un saludo muy especial del padre, el padrino De los cráneos rapados Y los pelos bien parados Y los esperamos este próximo domingo 26 allá en el Centro Cívico de Catepec El punk está vivo El rock mexicano presente Como siempre Y nos despedimos del grupo Del grupazo Street Blue Muchas gracias maestro Que no sea la última vez que nos veamos por aquí ¿Sí? Claro que sí ¿Nos vamos con qué canción? Muchas gracias ¿Con qué canción nos vamos? Con Husbin Tolkien Husbin Tolkien Ellos son de Holding Wolf Son Street Blue Aquí en Rocopoli La ciudad del rock Yo fui el Juan Hernández Nos vemos a la próxima Que viva el rock mexicano La banda está presente ¿Sí o no? La banda está presente La banda está presente La banda está presente La banda está presente ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!